Este ejercicio es muy interesante, no te dejes llevar a simple vista, lee bien, interpreta bien todo como siempre te lo he pedido y te he comentado que lo más importante es la pregunta, analiza la información, pausa el video para que lo resolves por ti mismo, ahora vamos a resolverlo nosotros, vamos. Aquí nos están preguntando es, al final de esas ventas que pasó con Carlos, si ganó plata, si perdió plata, cuánto ganó, cuánto perdió, qué fue lo que sucedió, tenía dos computadoras y las dos las vendió por el mismo precio, el precio era de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos, la moneda es indiferente, al final ese es el monto, se sabe que el primer computador lo vendió un 20% más caro de lo que a él le costó, ahorita lo vamos a hablar con reglas de tres y con porcentajes, el otro lo vendió con un 20% más barato, un 20% más barato de lo que le costó y tú dirías, no, pero si los vendió al mismo precio, uno lo vendió 20% por arriba, el otro lo vendió 20% por debajo, al final es como si hubiese quedado igualito, no ganó ni perdió dinero y está en una de las alternativas esperando por ti para marcarla como respuesta correcta, si marcaste esa, esa no es, mira lo que sucedió, vamos a ponerle nombres aquí al asunto, vamos a llamar computador uno, ok, y computador dos, vamos a tener los dos computadores, el precio inicial de cada computador tú no lo tienes, tú tienes el precio que fue vendido, de acuerdo, la venta del computador uno, vamos a decir que este fue el que lo vendió con un precio más caro, un 20% por arriba, entonces, atención, atención, que el computador uno para nosotros va a ser un 100% inicial, era el valor inicial para ese precio, ahora cuando tú lo vendes a un millón 440 mil pesos, ese precio fue 20% más caro, si este 100% por arriba, 20% más de esto sería que eso representa el 120%, con esta regla de 3 que vamos a conseguir, cuánto era el precio del computador uno, ahora para el caso del computador dos, tú tienes que el computador dos, si, para el computador dos, su precio inicial que era el 100%, si, también se vendió a un millón 440 mil pesos, y eso ahora, cuánto sería, 20% más barato, el hecho de que sea 20% más barato es por debajo del 100%, es decir, se tumba hasta un 80%, con estas dos reglas de 3, podemos conseguir cuánto era el precio del computador uno y el computador dos, ¿por qué? porque para que tú puedas saber, aquí en tiempo real vamos a recogerlo, para que tú puedas saber si ganaste o perdiste plata, tú tienes que saber los precios iniciales, ¿o no? si tú sabes los precios iniciales, tú dices, mira, este me costó tanto, este me costó tanto, a esto, para yo poder saber si gané o perdí, es con respecto a esos precios iniciales, es decir, que si nosotros tenemos acá, cuánto es la venta, cuánto te costó cada uno, y lo sumamos, sabemos el precio inicial, ahora, ¿cuánto ganaste tú? ¿cuánto dinero entró cuando los vendiste? 1.440.000 por 2, daría 2.880.000, entonces, cuando tengamos estos dos precios, cuando lo comparemos con esos 2.880.000, podemos saber si él ganó plata, si perdió plata, cuánto ganó, cuánto perdió, o si quedó igual, ¿me sigues la idea? entonces vamos a hacer esta regla de 3, para este caso, siempre porcentajes de una regla de 3 directa, se multiplican en diagonal, quedaría 1.440.000, ¿ok? multiplicado por 100, dividido entre 120, los porcentajes se van a cancelar y el resultado va a estar en dinero, aquí en este caso, quedaría 1.440.000, multiplicado por 100, dividido entre 80, podemos cancelar ceros, interesante, podemos aquí quitarle un 0 a este, y el 0 al 120, y un 0 a este, y un 0 a este, yo a ti te recomendé, en la parte práctica, en operaciones de poder simplificar, cuando hablé de TFA, ¿te acuerdas del TFA? mira, teorema fundamental de la aritmética, ¿en qué situaciones puede funcionar? tú aquí, mira que te quedó 144.000, pero ignorando estos 3 ceros, con estos 2 ceros, tú los puedes sacar, y concéntrate en el 144, 144.000, 144 es 12 por 12, con práctica tú lo vas obteniendo, 144 está conectado con el 12, 12 al cuadrado, de hecho, es 144.000. entonces, si tú dices acá, que este valor de 144.000, ignorando estos 2 ceros, si tú acá planteas, y dices, 1 con 2 ceros, pero aquí 3 ceros más, 1, 2, 3 ceros más, ahí tendríamos 100.000, mira que los ceros los unimos hacia allá, y dejamos el 144 solo, y esto está dividido entre 12, ¿me explico? ahora, 144 es 12 por 12, el hecho de que este sea 12 por 12, aquí tú puedes quitar este, y colocas 12 por 12 por los 100.000, y eso está dividido entre 12, ¿adivina qué? se anulan estos 2, y quedaría 12 por 100.000, es decir, que vas a colocar el 12, con 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, y quedó 1.200.000, conclusión, el precio 1, el precio del primer computador, mira que era de 1.200.000, ya sabemos cuánto costaba este, el hecho de que sea de 1.200.000, ya tú lo vendiste a 1.440.000, a este computador le ganaste entonces 240.000 pesos, vamos a ver qué pasó con este que lo habías vendido a un precio más bajo del que lo compraste, ¿te acuerdas? sacando la cuenta aquí igual, mira que tú puedes sacar estos 3 ceros con estos 2 igualitos, y te quedaría 12 por 12, dividido 8, ahí ya entonces no puedes cancelar así como hicimos acá con los 12, pero puedes hacer esto, mira, el 144 que dijimos que es 12 por 12, este 144 hay 1, 2, 3 ceros, con estos 2 quedaría por 5 ceros acá, por 100.000, dividido 8, ¿sí? resulta que este 12 es 4 por 3, 12, ¿cierto? y este 12 también es 4 por 3, y este 8 es 4 por 2, entonces tú podrías simplificar, ¿me sigues la idea? la idea es agrupar las cosas, tú puedes decir también esto, mira, el 8, resulta que el 8 es 4 por 2, ¿puedes tú conseguir arriba un 4 y un 2 para que se simplifiquen? sí, este 12 que está aquí, este 12 que está aquí, atención que lo puedes echar hacia atrás del video, este 12 que está aquí es 4 por 3, y este otro 12 que está aquí es, como quieres un 2, 2 por 6, si tú multiplicas 4 por 3 por 2 por 6, te da 144, es la prueba, pausa el video y es la prueba, mira, ¿por qué hice eso? porque el 4 con el 4 se cancela, el 2 con el 2 se cancela, ¿y cuánto es 3 por 6? 3 por 6 es 18, el hecho de que sea 3 por 6, 18, sería este 18 multiplicado por esta cantidad, entonces, el computador 2, el computador 2 sería el 18 con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, conclusión, el computador 2 vale 1.800.000, mientras que el computador 1, voy a quitar este de acá, el computador 1 vale 1.200.000, como te dije ahorita, ya tenemos los precios, ahora, teniendo esto, ¿cuánto sería el ingreso que él debía haber tenido si los vendía así? mira que si los vendía así, él tuvo que haber ingresado ¿cuánto? 3 millones en total, 3 millones, y te estoy diciendo que entre esto y esto fueron apenas 2.880.000, perdió plata, mira que perdió dinero, ¿cuánto dinero perdió? para 2.880.000, hay que sumar estos dos, para llegar a 3 millones, tuviste que perder 120.000 pesos, y por eso la alternativa D sería la respuesta, se perdieron 120.000 pesos, espero que haya quedado claro, chao.